Pero hoy España es la economía que más crece. Los datos de empleo que se van a producir en los próximos días, en las próximas semanas, creo que van a ser positivos. España está creciendo una tasa anualizada del 4%, con equilibrios macroeconómicos, una situación de inflación prácticamente controlada, con un superávit externo. Estamos reduciendo nuestro endeudamiento. Yo creo que la evolución de la economía española es positiva, es muy positiva, y eso indica el camino a seguir. Yo, sin embargo, no quiero entrar aquí en el conformismo en absoluto. Yo he señalado y señalo siempre que todavía hay desequilibrios en la economía española, hay vulnerabilidades en la economía española, pero que el esfuerzo realizado en los últimos años, de alguna forma, es indicativo del camino de futuro. Esa tiene que ser la senda a seguir. No hemos salido de la crisis, hemos salido de la recesión. Salimos de la segunda recesión hace dos años, es decir, tendremos que ver cuál es la tasa de crecimiento definitiva del segundo trimestre, pero yo supongo que si se acerca a lo que ha dicho el Banco de España, crecerá el 4%, es el doble de lo que está creciendo Europa, pero eso es un elemento de esperanza, pero no significa que se haya concluido el esfuerzo que se tiene que realizar para que efectivamente la sociedad española vuelva a tener los niveles de prosperidad que tenía antes del inicio de la crisis. Ese es el reto en los próximos años. Gracias.